Yo estoy mirando un beso mejor, si ya no puedo estar aquí en su intención Si necesito nada estoy sufriendo, por eso no es el dolor que llevo en el culo Ay, dice mi corazón, cansado de esperar, cuáles son tus besos que no les quiere estar Ay, dice mi corazón, cansado de esperar, cuáles son tus besos que no les quiere estar Con un sopito de chapar, contigo quiero gritar, para ver si así me das un poquito de felicidad Con un sopito de chapar, contigo quiero gritar, para ver si así me das un poquito de felicidad Gracias, gracias, buenos y bonitos aplausos, gracias Poquitos pero sinceros Gracias, gracias Para los que no me entendieron, thank you, thank you Gracias, gracias Nancy, Nancy Tumbada, tumbada, tumbada Moviendo las caderas Tumbada, tumbada Muchachas Tumbada, tumbada, tumbada Moviendo las caderas Tumbada, tumbada Muchachas Lo bailan las buenas También las morenas Y las zapaditas También las platitas A gozar También es mi tierra Se baila esa mujer Para que lo bailen Para que lo canten así Tumbada, tumbada, tumbada Moviendo las caderas Tumbada, tumbada Muyachas Tumbada, tumbada, tumbada Moviendo las caderas Tumbada, tumbada Tumbada, tumbada Muchachas Tumbada, tumbada Vamos a ver con el telemundo ¡Aquí a la raza, don Terreno! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Es un baile nuevo Para que las nubes Pero no hacia abajo Sino para ver la cosa ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Y también en el hilal Se baila esa mujer Para que lo bailen Para que lo canten así ¡No, no, 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 no! Tumbada, tumbada, tumbada Moviendo las caderas Tumbada, tumbada Muchacha Tumbada, tumbada, tumbada Moviendo las caderas Tumbada, tumbada Muchacha Y el aplauso fuerte Para todos los bailadores Que ya están en la pista Para los que ya se animaron Para todos los que apenas Se están animando Por ahí agarren su pareja Agarren su pareja Y no la suelten Porque esta cumbia Es para que la voces Para que la baile Ahí señora Para que baile con su viejo Para que lo agarre Y lo abrace de la cintura Bueno mejor del cuello Es más fácil Claro que sí Para que siga bailando Los que no den pareja Recuerden Agarren parejo Porque eso dice ¿Qué? ¡Qué? Vé! ¡Qué! Y hacer algo que yo veo bailar a esa chiquita de carmelita y esperar una oportunidad para invitarla conmigo a bailar. Tiene gracia para poner los pies, su círita también tiene la piel y sus ojitos lindos en beber, son colores como el de la piel. Tiene gracia para poner los pies, su círita también tiene la piel. Tiene gracia para poner los pies. Tiene gracia para poner los pies, su círita también tiene la piel y sus ojitos lindos en beber, son colores como el de la piel. Tiene gracia para poner los pies, su círita también tiene la piel y sus ojitos lindos en beber, son colores como el de la piel. Tiene gracia para poner los pies, su círita también tiene la piel. ¡Ata! ¡Aa! ¡Apache! ¡Vuelva y empaque! ¡Vuelva y empaque! ¡Suscríbete al canal!